El Pleno de la Cámara de Diputados acordó solicitar a las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia la creación de un grupo de trabajo de legisladores. Estos diputados cooperarán con las autoridades en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de este año. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes descartó algún riesgo para no cumplir con la fecha establecida del apagón analógico. Esto, pese a los procesos electorales que se presenten en el país. Recordó que más de 13 millones de hogares recibirán televisores digitales de manera gratuita. El cantautor español Joan Manuel Serrat celebrará sus 50 años sobre los escenarios con un cuadro precede titulado Antología Desordenada, que incluirá 50 de sus canciones más famosas. Además, iniciaría una de las giras más importantes de su carrera con un centenar de conciertos por todo el mundo durante el año 2015. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en Vértigo de la Tarde.